Buenas tardes, mi nombre es Federico García Bior, soy el gerente comercial de De Cuisama SRL, que diseña, produce y comercializa la marca Tema Casa, son productos para la decoración del hogar, las principales líneas de productos son tensores para el colgado de cortina, tanto del baño como de ventana, estanterías de cable tensado y accesorios como carcheros, cuelga cuadros y cuelga fotos. Hemos sido convocados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Festival Internacional de Diseño, participando de manera exitosa en la primera ronda de negocios y hemos desarrollado en este poquito tiempo ya dos potenciales clientes y dos potenciales compradores.